Voy a comentar otra noticia muy interesante, que tiene que ver con Carlos Mazón también, para sorpresa de nadie, que es que ha iniciado la creación de un grupo de respuesta inmediata a la crisis ayer, en una comparecencia en una rueda de prensa, donde ha anunciado que este grupo se dividiría como en cinco grupos, creo recordar, cada uno con una misión, cada uno dirigido por un conseller, es decir, por un miembro de su gabinete, es decir, pues bueno, ya he hecho yo el inútil, ya está claro que no sirvo para nada, pues ahora voy a delegar en mi gabinete, que se apañe en ellos, y cada uno va a liderar, digamos, un grupo. Y a cada uno de esos grupos ha solicitado la colaboración de uno o dos ministros, siendo un total hasta siete de los ministros. Es decir, mientras se está negando a elevar la alerta a nivel tres, para que el Ejecutivo Central, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez tome el control, es decir, no, voy a crear yo un grupo y voy a llamar al gobierno para que me eche un cable, que eso también lo puedo hacer, está dentro de sus atribuciones, de respuesta inmediata, cinco días más tarde, y se va a poner un poquito a ello. Por cierto, en una comparecencia de prensa, que bueno, agradecido un montón a las personas que han ido a ayudar, a todas las iniciativas solidarias, un día o dos después de decir que dejáramos de ayudar, porque es que íbamos a obstaculizar las labores de unos servicios públicos que ni estaban ni se le esperaban, ¿vale? Porque quiero recordar que el 112 estuvo inoperativo bastante, estuvo totalmente inoperativo, y que la gente durante muchas horas no pudo pedir ayuda. Eso es lo que estábamos, ¿no? Obstaculizando, ¿no? Obstaculizando después. Pues ha creado este grupo de respuesta, con unos planes más o menos específicos, que imagino que ha estado elaborando estos días, ¿no? Un poco, pues un poco como si fueran deberes del cole. Y bueno, estos grupos han sido en concreto uno de respuesta sanitaria, al que ha pedido, pues ayuda, pues como no, la ministra de Sanidad, Mónica García, tú también le pides ayuda a una que te cagas. Para desarrollar un plan de prevención epidemiológica. Ya sabéis, como os he comentado antes, hay aguas residuales, hay cadáveres, hay contaminación que puede devenir en infecciones, y por lo tanto, pues hay que hacer un estudio sobre esto, pues todo bien. Luego, otro grupo dedicado a infraestructuras, básicamente para evaluar los daños, para rehabilitar carreteras, para asegurarse de que todo va a funcionar otra vez, y va a llamar a Oscar Puente. Parece que estoy contando un chiste, pero yo os prometo que no, ¿eh? O sea, yo prometo que esto es tal cual. Vale, que es el ministro de transportes. Luego, un tercer grupo, que va a estar encargado de servicios sociales y de vivienda. ¿Y a quién han llamado para colaborar? Pues a Pablo Vistundui, que es el de, el ministro de Derechos Sociales, también conocido como el ministro de nada, y a la ministra de vivienda Isabel Rodríguez. También dejo que lo reposéis. Que lo meditéis, que lo deis una vuelta. La idea es pedir a los bancos la posibilidad de aplazar las hipotecas a la gente que ha perdido sus casas. Que dices, tócate los cojones que pierdas tu casa y te obliguen a seguir pagando la hipoteca. Pero bueno, vamos a ver si esto luego era algo real. Y luego también para intentar, pues, atender las necesidades de realojo, de los afectados, ¿no? Todo el punto desde la vista, pues desde el punto de vista de la asistencia social. Que hace falta, que no hace falta, etc. Luego, un cuarto grupo, que se centrará en cuestiones de empleo y de empresa. Que ha asociado a la colaboración de Yolanda Díaz y del ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de llamamientos y peticiones. Es decir, de trabajo. Y bueno, el objetivo es, pues, reactivar el ERTE, ¿no? Que es, pues, bueno, una medida para poder, de alguna manera, despedir a los empleados y luego volverlos a contratar. Porque, evidentemente, pues, muchas empresas han ido al carajo, pero se pueden recuperar, pues, durante ese plazo, pues, que no despidan a los trabajadores. Porque si no, menuda putada. En pronto, oye, pues, mira, está todo arrasado. Te despido y ya te contrataré. Pues no. Pues que haya ahí, mientras tanto, pues, una pequeña seguridad para los trabajadores. También es un intento, también, de aplazar un poco, pues, el pago de impuesto por parte de las empresas. Que, bueno, pues, lo puedo entender. Y, bueno, otras cositas, ¿no? No ha dado muchos detalles. Y también ha hecho una especie de grupo de seguridad, de interior y tal, al que se va a incorporar Fernando Grande Marlaska. Ha cogido a los mejorcitos, ¿eh? Del gobierno. Todo hay que decirlo. Para el grupo de respuesta inmediata. Es que España no te la acabas, ¿eh? O sea, es un chiste gigantesco. Es que tengo... Yo me quiero ir de este país, yo. Te lo juro. Pero, bueno, es gente todo maravillosa. Y todos van a estar al mando del gabinete de Mazón. Y representando a Carlos Mazón. Maravilloso. Es una cosa que estoy deseando ver cómo funciona. Y, bueno, pues, decir que en esta comparecencia que ha dicho anunciando esto, pues, no ha dicho nada más. No ha dado ni cifras, ni ha permitido preguntas por parte de los periodistas. Por cierto, no ha permitido nada. Ha llegado, ha dicho esto y se ha pirado. Ha aprovechado también para justificarse por el retraso que ha habido, ¿no? Diciendo que, bueno, que la prioridad inicialmente era garantizar la seguridad de los accesos, atender las infraestructuras colapsadas, a los puentes, a las carreteras que no se podían transitar. Que dices, bueno, como excusa, pues es una mierda. Pero, bueno, por lo menos ha reconocido que se ha tardado en actuar y que lo ha hecho como el culo. Continuamos en alerta 2, por cierto. Es algo que tampoco ha comentado. Y, bueno, pues, más allá de esto, por parte del gobierno, del ejecutivo de Pedro Sánchez, representado en este caso por Fernando Grande Marlaska, sabéis que es el ministro de Interior, ha dicho que, ok, que muy bien, que colaborará y que vamos a ponernos en marcha en este grupo de respuesta inmediata. Que se puso en marcha ayer. Bueno, que ayer se anunció que se ponía en marcha. Yo no sé cómo este tío, o sea, no le arde la casa. Yo os lo prometo, Chad, que yo no entiendo absolutamente nada. No, a ver, si se tiene que poner en marcha esto, más vale que se ponga ahora. No dudo de la eficacia de este grupo, que yo entiendo que tendrá más miembros, aparte de los políticos, que tendrá personal técnico, funcionarios, etc., trabajando en labores que son necesarias. Pero es un puto meme. O sea, es un puto meme. Si no tuviéramos muertos sobre la mesa, entonces es un meme, eh. Es un puñetero meme. Y tiene un punto bueno, que es que Mazón va a apartarse un poquito. O sea, lo bueno que tiene es que se va a apartar y van a ser, pues, los consellers, en colaboración con el gobierno, los que van a empezar a hacer cosas. Y hay una jugada de ruta sobre la mesa que habrá que ver cómo se desarrolla durante los próximos días. No voy a adelantarme, pero esa es un poco la noticia. Esta comparecencia que es por ahí de Cismazones, Homer Simpson haciendo cosas tal cual, eh. Yo diría que Homer Simpson se preocuparía un poquito más. Por aquí estáis comentando en el chat. Estoy dudando realmente de la existencia de protocolos de prevención y de actuación. Yo creo que no existen, eh. No, existir existen. Están obligados por ley. Pero si no, se aplica su papel mojado. Existir existen los protocolos. Otra cosa es que estén anticuados, que los hayan aplicado, que no haya presupuesto personal para implicarse, que la persona que los tiene que poner en marcha no lo hayan puesto en marcha. Pero protocolos de desastres existen. No me jodas. Digo yo. Tienen que existir por narices. Por ahí comentáis, ¿por qué no dices soy tonto directamente? Dimitón desde que me linché a alguien. Yo habría dimitido. Me habría pedido perdón. Y digo, mira, la he liado. No he sabido hacerlo. Me voy a mi casa. Y está. Si es que una persona como un mazón, o el joyuso en general, las personas que están ahí en puestos tan altos, normalmente la vida la tienen resuelta. ¿Pas qué te vas a exponer ahí? Oye, mira, la he liado. Ya está. No he sabido capaz de responder. O no me ha dado la gana. O pensaba que esto era de otra manera. No estoy capacitado para esto. Que venga el siguiente. Si es que no es tan malo. A mí, no sé. A mí me han despedido por causas más flojitas. O sin darme ninguna explicación de por qué. Oye, mira, pues fuera. Y ya está. Reconocer lo del retraso le honra. Hombre, es que es evidente que no. No puedes decir que no has actuado tarde. Cuando tú ya sabías, cuando la EMET ya hacía días que estaba avisando y tú has decidido no hacer nada. Si, de hecho, los organismos públicos, como institutos, ayuntamientos, la Diputación de Valencia, ya habían puesto algunas medidas antes. Ya desde ese mismo martes muchos colegios no abrieron. La Diputación de Valencia dijo al personal que se fuera a su casa. O sea, que se sabía. Pero no. Yo me voy a esperar a las 8 y cuarto para mandar la alerta a los móviles. Sabéis que a mucha gente cuando le llegó la alerta se estaba ahogando, ¿verdad? Se estaba ahogando. Literalmente. Que es como, bueno, menos mal que me has avisado de que me estoy ahogando. Porque si no me llega a llegar la alerta ni me doy cuenta de que me estoy muriendo. Hombre, es que es increíble. Yo imagínate la cara de la persona que le está llegando el agua por aquí y tiene el móvil. Imaginemos que lo tiene todavía. Y le llega la alerta de, oye, cuidado, que va el agua para allá. Y tú, ah, menos mal que me lo has dicho. Es que me río por no llorar, ¿eh? Porque es que es de risa. De risa la gente que tenemos, que tenemos gobernándonos, de verdad. Que tenemos gobernándonos y los intereses que hay detrás. Económicos, capitalistas, empresariales. Que de esto poquito se dice, ¿eh? Poquito se dice. Y a mí me parece que es uno de los puntos principales, sinceramente. Que ha sido, de verdad, ha sido una rueda de prensa, unas declaraciones vergonzosas. O sea, yo, de verdad, a mí me plantan así. Que por cierto, casi todas las comparecencias de este señor, es que han dado vergüenza ajena. Yo te lo prometo, vergüenza ajena con el chalequito ese. Pero eso para qué? ¿A qué te pones el chalequito? Te tienes tonto. Es como yo, de verdad, alucinante. Puriate. Puriate. Te pasa a la mía de este fillón. Se te gustó por皆, te las preguntas.